Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia de Guillermo Moreno, abogado, político y escritor dominicano Presidente del partido Alianza País, organización política comprometida con darle un rumbo nuevo a la República Dominicana Hoy nos cuenta su vida, el hombre detrás del político, así como sus propuestas para esta nueva jornada electoral Hoy, con William Sánchez, Guillermo Moreno, vamos a conocer más de su historia Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación, no soy yo el que te da las gracias por invitarme Hace día que esto se estaba fraguando A mi espalda A espalda suya, yo tengo que pedirle disculpas Y habían llamado y habían dicho que sí, luego que no y yo no se preocupe, que el tiempo le dio perfecto Así mismo Y yo estaba muy esperanzado que se diera esta conversación Porque usted es un personaje político de la República Dominicana Que llama precisamente como al deseo de uno saber cómo usted piensa, cómo usted ve la política dominicana Porque usted es uno de los candidatos políticos a los que uno siempre dice Pero la gente lo ve como serio Entonces vemos los números que se quedan como un poco atrás y es que la gente no responde a eso Así que vamos a conocer un poquito, para la gente que nos está viendo Vamos a conocer un poquito de usted, de su vida, del político, del profesional del derecho Y vamos a conocer un poquito también hasta de su niñez, ¿qué le parece? Como usted guste Muchas gracias Usted es Guillermo Moreno Con un apellido sonoro en la República Dominicana Sí, pero le voy a añadir Guillermo Antonio Moreno García Ah, bueno, porque mire, le voy a decir una cosa Usted es de los favorecidos de los Antonios En la República Dominicana El segundo nombre más usado es el Antonio Ah, no lo sabía Para que sepa No lo sabía Y no lo estaba usando, lo voy a usar más ahora Úselo más Sí, claro No me preocupes, yo tengo un María Lo que pasa es que le dicen Toño a muchos Antonios Ah, pero cuidado Yo tenía un tío que le decía Antonio, se llamaba Antonio Bueno, pues ya yo sé, de ahora en adelante le diré a Toño No, 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 no me gusta Háblenme de su niñez con el padre que estuvo, con el abuelo que estuvo ¿Cómo fue su niñez? Mira, yo tengo en la niñez una especie de bifurcación Ajá Porque mi padre es hijo del poeta Domingo Moreno Jiménez Y por ese lado tuve siempre un vínculo con la cultura, sobre todo la literatura Y también con las actividades intelectuales Y por otro lado, mi madre es de un campo de Santiago Sotelíguez Ajá De un campo, campo De un campo cuando yo era niño que no tenía acueducto O sea, no, sino que había que ir a buscar el agua al río En un burro que se llamaba Cilindro Cilindro Con una, yo no sé por qué Con unas aguaderas Le ponían unas aguaderas y de ahí las llevaban a una tinaja Y además de eso tampoco había luz eléctrica Sino que cuando uno iba al campo, en ese lugar había lámparas humiadoras y jacho de cuava De cuava De cuava Porque la propiedad de mi abuelo tenía muchos pinos Correcto Entonces tú sabes que la cuava sale del corazón del pino El pino, sí Entonces la picaban y siempre había Los paquetes de cuava Los paquetes de cuava Y cuando venía un vecino Claro Tomaba uno, lo encendía y se iba por el camino Correcto Con eso, o sea que conozco bien eso Entonces yo vivía, vivía esas dos realidades en mi niñez Y ambas me han hecho sentir siempre muy realizado Porque conocí dos facetas que han tenido mucho peso en mi vida Por un lado, cuando iba al campo, conocía cómo vivía el campesino Sí Su realidad Yo recuerdo que en casa de mi abuelo había siempre gente que echaba días Que se le pagaba por días Y recuerdo que andaban descalzos Sí Y incluso recuerdo que a mí me impresionó en una ocasión Mira, hacía mucho que no recordaba esto Que uno de esos trabajadores que andaba descalzo Tenía debajo de la planta del pie Lo que yo llamaba una cachaza Una cachaza grande Y entonces ahí se le enterraba Niña No, espinas Y no niña Y yo recuerdo que no, allá no había Que yo recuerdo no había eso Y entonces yo recuerdo que cuando yo lo encontré a él en una piedra Con la punta de algo muy fino Sacándose las espinas de la cachaza La cachaza Para mí esas eran cosas que me impactaron mucho en mi niñez La realidad social Evidentemente me influyó mucho Es que era un poquito chocante Porque usted vivía otro escenario Y entonces por el otro lado Entonces tenía el otro abuelo Yo me pasaba 15 días en el fondo Porque así es que se llama el lugar de donde nació mi madre En ese campo de Santiago Rodríguez Y me pasaba 15 días en la capital Entonces yo vivía todos los años esas dos realidades A mi abuelo de la capital Entonces lo visitaban diplomáticos Íbamos donde funcionarios Íbamos donde otros poetas Y yo de Mirón ahí mirando y oyendo Digamos Y vivía absorto Porque él era un personaje Él era poeta 24 horas Y entonces aquella otra realidad Yo me debatí mucho en esas dos realidades Y creo que eso me hizo Un poco como niño Un poco adulto Porque vivía Vivía en esos mundos Y me hizo con mucha introspección De esas dos realidades que me impactaron Y viviendo esas dos realidades ¿Qué lo lleva entonces a ser estudiante de Derecho? Bueno Debo decir que originariamente No era la carrera que educaba Me gustaba mucho la literatura Por la influencia familiar Incluso en el bachillerato Me vinculé mucho a la literatura Escribir poesía Escribir cuentos Gané algunos concursos No hay cosas que anime más A un estudiante Por eso yo siempre estimulo En las escuelas Que hagan siempre los concursos de poesía Los concursos de cuentos Los concursos de recitar Porque esas son cosas que Hay una parte de los que participan Que lo marcan para toda la vida Positivamente Lo mismo que Las competencias de atletismo Los juegos de basquetbol De béisbol Ese tipo de intercambio Deja una pequeña huella Que luego la persona Queda marcada Y lo recuerda siempre como parte De sus realizaciones De niñez y adolescencia Y juventud Bueno Originalmente me gustaba mucho La literatura Y lo intenté En la Ucamaima Que fue donde estudié La carrera Pero resulta que La literatura Estaba vinculada A la docencia Y como yo lo que quería Era literatura No docencia Entonces Bueno Terminé estudiando De derecho Porque ya venía Con inclinaciones políticas Y Cuando En algún momento Incluso Me planteé Que me iba a ir A la UAS Para ir a pertenecer A un movimiento Mi padre me dijo Bueno No vas a ser profesional Entonces O sea No te voy a dejar ir Entonces terminé Estudiando En Ucamaima Yo viví en Santiago Me había criado ahí Desarrollado ahí Y entonces Estudié ahí Y sentí Que la carrera De derecho Y así fue Realmente Me permitió El desarrollo De un pensamiento Más libre Más Menos Clasificado Porque el abogado Como tiene que estudiar Una diversidad De leyes Tiene que Conocer el Estado Tiene que conocer Cómo funciona la salud Porque está regida Por leyes Tiene que conocer Cómo funciona la educación Porque está regida Por leyes Tiene que saber La seguridad social Porque está regida Por leyes El medio ambiente Está regido por leyes Y la constitución La constitución Entonces es lo que rige todo Es correcto Entonces eso me permitió Tener un pensamiento Más libre Más completo Y me di cuenta Que realmente Había elegido La profesión adecuada Tanto que posteriormente Usted se va a España A ser una maestría Sí Yo hice una Una maestría En derecho internacional Que era algo Que en ese momento Me apasionaba mucho A mí también Yo soy abogado Ah ya Qué bien Bueno Me apasionaba mucho El derecho internacional Y Lo reafirmé En España Escribí una tesis Sobre derecho del mar Que fue un área Que yo la descubrí allá O sea Cuando yo di La licenciatura de derecho Aquí en la Uca Maima Resulta Que no nos dieron Derecho del mar Dentro del derecho internacional No llegó Es posible que al Al hablar De las competencias Del estado Se hubiese mencionado Pero no fue una materia Pero cuando Comencé a estudiar Derecho internacional Que había pasado En el 1983 Estoy hablando de memoria O hace mucho Que no No brego con eso Había pasado En el 1983 La tercera convención Del derecho del mar En Montego Bay En Jamaica Y que había sido Una convención Que había revolucionado Todo el derecho del mar Porque había Organizado Todos los espacios del mar De manera Diferente Dándole sobre todo Atributos y derechos A los Estados Sobre el mar territorial Sobre el mar patrimonial Sobre la zona económica Exclusiva Entonces Y a dárselo Como propiedad Del estado Me apasionó Me encontré con aquello Y digo Pero caramba Esta es la manera Pensaba yo Como la República Dominicana Se va a crecer Se va a agigantar Porque incluso Lo que se pedía Lo que se consagra ahí Es un mar patrimonial De 200 millas Y nosotros Tenemos al norte Muchas millas Y en el sur también Y aunque Digamos Tenemos que compartirlo En el caso del oeste Con Puerto Rico Y bueno Y no tenemos mar Por el oeste Pero Vi que eso Era una forma De expansión Magnífica Incluso En la propia convención En el caso dominicano Por ejemplo Que la isla Sabona Está Un poco Más retirada De acuerdo Está dentro Del mar territorial Y por tanto La expansión Es a partir A partir De la Isla Salón Yo me emocioné Tanto Y hice mi tesis Sobre eso Pero realmente Nosotros hemos vivido Muy al margen De No solamente No solamente De las convenciones Internacionales Y de Naciones Unidas En términos De Aprovechar Cada una De esas convenciones Sino también Particularmente En relación A Los recursos Marinos En un país Que es parte De una I Usted no quiso Estudiar literatura Porque no quería Ser profesor Sin embargo Terminó siendo profesor Ahora mismo No lo soy Pero no lo soy Porque esto Es muy absorbente Lo que estoy metido Y entonces No me gusta No me gusta Faltar O sea Así como Cuando yo era estudiante Para mí Era Mortal No ir A mi clase Yo no faltaba Nunca Así también Como profesor Siempre estaba Nunca falto Usted era un problema Para los estudiantes Porque el estudiante Siempre está rogando Que el profesor No llegue Nunca faltaba Entonces La cuestión es Que esto Cuando vi que tenía Que estar pidiendo Escusas Porque estaba En una reunión O voy a llegar Más tarde Vamos a reponer Esta clase La próxima semana O el sábado Bueno ya No puedo estar En dos Entonces pedí Un receso Muy bien Pero yo no descarto Volver No Porque me gusta Mucho la docencia Sí, sí Por supuesto ¿Qué En qué Aspecto Político Estaba usted Cuando era estudiante? ¿A qué aspiraba? ¿Qué le gustaba? Ese era el tiempo De los revolucionarios ¿Era usted un revolucionario En los tiempos de estudiantes? Bueno, mi generación Toda Siempre tuvo Una visión Más bien de izquierda De izquierda Sí Incluso En esa época Luchar por la democracia Luchar por las libertades Eran posiciones de izquierda Porque estábamos Porque estábamos En gobiernos Tan autoritarios Y tan Retrógrados Que Aspirar a una sociedad Donde hubiera Separación de poderes Independencia de poderes Ejercicio Limpio del voto Libertad de expresión Libertad de pensamiento Libertad de organización Todo eso se convertía En ideas de izquierda Y el que la defendía Era entonces Un hombre de izquierda Porque realmente Si estaba la derecha gobernando Reclamarle un cambio Era estar en la posición contraria Era estar en la izquierda Sin embargo La realidad es otra hoy La izquierda es otra cosa La derecha es la democracia Pero uno retiene cosas Por ejemplo Nosotros hemos avanzado Digamos En determinados aspectos De la democracia No es que tengamos La democracia Que aspiramos Porque es una Democracia Que está muy entrampada Por un sistema Político Que se ha hecho Cada vez Más clientelar Más asistencialista Comprando lealtades No hay efectivo control Sobre el origen De los recursos Que utilizan Los candidatos Esto se parece más A una plutocracia Donde domina el dinero Que a una democracia Y lo digo De la manera Más Directa posible Porque Si algo es Algo debemos reivindicar Y aspirar Es que A que pueda haber Una democracia Que esté fundada En la soberanía Ciudadana Es decir En la decisión Libérrima De cada hombre Y cada mujer De ejercer El derecho Al voto En función De proyectos Políticos Y de aspiraciones De sociedad Entonces cuando Una democracia Funciona Comprando votos Comprando cédula Tergiversando Los resultados Financiando Candidatos Por el narcotráfico Financiándolo Con la corrupción O grupos corporativos Que le dan Por detrás A candidatos Para que sean ellos Para que luego Les devuelvan Los favores Entonces Pero esa es la democracia No Esa es la dominica No Eso existe Hasta en Estados Unidos Bueno Está bien Porque los políticos Viven de donaciones Pero Pero nosotros Aquí Que es la que tenemos Nosotros tenemos No nos podemos conformar Con que funcione así Bueno Porque entonces El fundamento De la democracia Tiene que ser La decisión Popular La decisión De la ciudadanía Y si la ciudadanía No puede ejercer Libremente El voto Sino que es No estoy hablando De que lo manipulen Con una idea De que lo engañen No Estoy hablando De que le compren El voto De que el resultado No sea Eso no es lo que yo decía Que democracia Yo decía El tema de las aportaciones No, no Sí Pero las aportaciones No pueden ser De origen ilícito Pero yo lo voy Yo voy a llegar A un punto interesante En ese sentido Con usted Pero luego De esta pausa comercial Y usted sabe Otra cosa Yo quiero que usted me diga En qué primer partido Usted se inscribió Para ser político Así que No se vayan Estoy conversando Muy amenamente Por cierto Con el doctor Guillermo Moreno Él es candidato presidencial Por un partido Importante En la República Dominicana Que se llama Alianza País Entonces me gustaría saber En qué partido Usted se inscribió Con esa necesidad política De un joven De un joven universitario Yo realmente No me inscribí En ninguno de los partidos Del sistema Uno tenía siempre Sus simpatías Yo fui parte Del movimiento estudiantil En la Ucamaima Que luchábamos Por algunas reivindicaciones Pero Lo que sí puedo Recordar Es por quienes Por ejemplo Yo voté En el año 82 Si mal no recuerdo Voté por Creo que fue Por Jorge Blanco Por Jorge Blanco Que todos queríamos Salir de No En el 82 Perdón En el 82 No perdón En el 78 Por Guzmán Por Antonio Guzmán Porque todo el mundo Queríamos salir De Fue un gran avance Para la República Dominicana Claro Por lo menos Ahí vino Un periodo De De conquista De libertades Importante Ya en el 82 Yo no No voté Ya por Jorge Blanco Porque ya A los cuatro años Del PRD Primero Bueno Ya las cosas Comenzaron a cambiar Y luego Fui un seguidor ¿Por qué votó en el 82? Yo creo que había Una Había una unidad Socialista De partidos De De izquierda Alternativo Y si mal no recuerdo Voté por esa Por esa opción Luego Me hice Muy admirador Del discurso De Juan Bos Y de Su Prédica ética Claro Y aunque nunca milité Ni fui miembro Del PLD Nunca Nunca Incluso puedo confesar Que no llegué A un círculo De estudio Por mala gestión De ello Porque hubo un momento En que tenía La actitud Había una persona En Santiago Que Que tenía Mucha ascendencia Sobre mí Me llevaba El periódico Y aunque Él era Un obrero De la zapatería Yo le Respetaba mucho Porque tenía Un alto nivel Político Una capacidad De explicarme Cosas que yo No entendía Aún yo ya En bachillerato Saliendo De la Comenzando Era muy común En estos hombres Y mujeres Que pertenecían Al partido De la liberación Dominicana Y yo Recuerdo Que le admiraba Mucho Y en alguna Forma Como que Hubo un momento En que dije Voy a hacerme Parte de un círculo De estudio Porque Nada más Recibo la información Cuando hablo Con esta persona Que me llevaba El periódico Yo recuerdo Que me dio Una lección Que me sirvió Mucho Y era que Él me llevaba El periódico Y costaba Diez centavos Y en dos ocasiones Yo no lo recibí El día que Él Si no Y la segunda vez Le dejé Los diez centavos Con mi madre Y entonces Cuando Yo Mi madre Él fue Tocó En la puerta En la avenida Inver En Santiago Y cuando Le tocó La puerta Que Mi madre Ah eres tú Buscó Los dos Los veinte centavos Para que le dieran El periódico Y él le dijo No Dígame cuando Yo lo puedo ver Porque yo no soy Un canillista Canillista Yo soy un dirigente Político Cuando yo pueda Entregarle el periódico Y hablar con él Sobre el periódico Entonces yo se lo traigo Wow Entonces Para mi madre Eso fue Qué pesado Qué Persona Tan arisca Pero cuando Ya me lo contó Yo le expliqué No Él tiene razón Porque él Realmente Su interés No es vender El periódico Su interés Es persuadirme Políticamente De lo que dice El periódico Entonces si yo lo limito A darle el diez centavos Y que él me entere El periódico Es un mercado Es una persona Que anda vendiendo Un periódico Y eso No se me olvida Por ejemplo Y admiré mucho Eso En el En el Pero no fui miembro No fue miembro Ahora Ahora sí Sí Me convertí En una persona Que le daba Seguimiento Cotidiano Si había una entrevista De Juan Bosch Yo la escuchaba Si había una locución Yo la escuchaba Muy bien Y en alguna forma Su visión De la democracia Sus críticas A la democracia Representativa Él hablaba Recuérdense De la mentada Democracia representativa Que no Ni es democracia Ni es representativa Sí La crítica La corrupción Tanto De los gobiernos De Joaquín Balaguer Como del PRD Todas esas cosas Me influyeron Yo particularmente La primera vez Que yo escuché Su nombre En el ruedo político De la República Dominicana Es en el año 96 Cuando gana el PLD Con Leónel Fernández Y usted llega a ser Fiscal Del Distrito Procurador fiscal Sí ¿Dónde Conoció usted Leónel? Porque para que Se produjese Un nombramiento De este tipo En ese momento Y todavía La Fiscalía Del Distrito Nacional Es un nombramiento Importante Tenía que haber Habido un conocimiento Del presidente Muy justo De quién era usted Y de dónde Sí Lo que pasa es que yo En los años Desde el año 87 Fui profesor universitario Una de las materias Que daba Era Procedimiento criminal Que era como se llamaba Lo que ahora se llama Procesal penal Entonces Porque era por el viejo código Llamaba código De procedimiento criminal Entonces Eso me hizo Que participara Con mucha frecuencia En discusiones Y escribiera Sobre la reforma Judicial En esa época Y particularmente Sobre La necesidad De reformar El ministerio público Yo había tenido Una experiencia Como ayudante fiscal En los años 80 Y eso también Me motivó A que Tuviera De manera particular Interés En la reforma Del procedimiento Penal En el derecho penal Y en la reforma Judicial penal Y entonces En esas líneas Nos conocimos En actividades De ese tipo Y coincidimos Además En una oficina De abogados Que era la que dirigía El doctor Abel Rodríguez del Orbe Y cuando Yo no era Miembro Del partido Pero si Lo conocía Toda nuestra Generación Vio en su Candidatura Una posibilidad De que una Nueva generación Que fuera La continuidad De todo Ese pensamiento Y prédica Ética De Juan Bos Llegar al poder Y todos pensamos Que esa candidatura Iba a suponer Mayor institucionalidad Democrática Mayor respeto A la ley Con enfrentamiento De la corrupción Acabar con la impunidad De lo que habían sido Los diez años anteriores Del doctor Joaquín Balaguer Correcto Donde había habido Fraudes electorales Y todas esas cosas Entonces Digamos que Yo en ese año En la primera vuelta Yo voté por él En la primera vuelta En la primera vuelta En la segunda no Porque no En la segunda no voté Porque ya él fue Ahí aliado Con el Frente Partido Un tema de principio Sí, no, no Claro, claro Yo no podía Realmente Votar por En ese momento No podía votar Por el Partido Reformista No podía Porque yo venía De una generación Que en alguna forma Atacamos Y enfrentamos Y yo en esas cosas Siempre he sido Digamos He sido de principio ¿Quién le llama a usted Para decirle que Usted tenía un decreto Para ser nombrado Procurador fiscal? Me llamó alguien Del Palacio Y me dijo Que el presidente Había Decidido Nombrarme Procurador fiscal Y Yo no lo estaba esperando No había hecho gestión Por eso Porque no No era de ese Círculo Simplemente Lo conocía Y Cuando Yo incluso Al principio Pensé que era una lata Que era una broma Sí, porque fue por teléfono Exacto A mí me parecía Que nombrarte Procurador fiscal Iban a visitarte A tu casa ¿Verdad? Pero me llamaban por teléfono Claro En ese tiempo El teléfono alámbico Era un medio Claro Entonces yo lo oigo Pero de la persona Que me llama Me doy cuenta Que efectivamente Es en serio Porque Se me identificó Que fue el doctor Mariano Germán Ah bueno Y entonces Que era parte Del círculo Que estaba Organizando El poder judicial O sea Los nuevos funciones Entonces Yo le dije Bueno Yo No puedo Es una decisión Que me toma De sorpresa Yo tengo Una oficina De abogados Tengo un socio Como abogado En la oficina Tenemos Decenas De casos Que están abiertos Es una decisión Que yo no puedo Tomar ahora Usted tiene que darme 48 horas Ok Oye Entonces sí Porque es así Es el primón No 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 es el primón Es que tenía Una serie de compromisos Que no podía Por una emoción Y yo no estaba esperando Ni buscando Esa función Ahora si yo lo hubiera Estado buscando Hubiese estado preparado Yo no estoy preparado Para una decisión Y resulta Y viene a ser Que Todo el que le comencé A consultar Me decía Pero ni loco No me digas Porque la Procuraduría Fiscal En el Distrito Nacional Estaba considerada Una de las funciones Peores Por el nivel De descomposición De corrupción Por el nivel De 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 cosas Que se decían De esa Procuraduría Fiscal Y En ese tiempo Recuerda Que La Procuraduría Fiscal No solamente Abarcaba el Distrito Sino el Gran Santo Domingo Si lo que hoy es Santo Domingo Esto es Santo Domingo Norte Boca Chica Los Alcarrizo Santo Domingo De Guerra Todo eso Y el Distrito Nacional Era una cosa Era una cosa enorme Y todo era ahí En el Palacio de Justicia Ciudad Nueva Entonces Todo el que yo Le consultaba Pero ni Pero ni de juego Porque aquello Era desastroso El estado en que estaba Y Yo estaba decidido A no aceptar Pero hubo una opinión Que me Cambió Y fue Una opinión De mi madre ¿Esta es la oportunidad? No Ella dijo Lo siguiente Ella me dijo A mí me parece Muy bien Si tú crees Que no estás En Que eso es tan Difícil Me parece muy bien Se dijo Lo siguiente Ahora Lo que yo no entiendo Es Como ustedes Siempre han estado Criticando Las cosas Que están mal Y cuando Le ponen En sus manos La posibilidad De cambiarlo Entonces No aceptan Ay Dios Ese comentario Mira todavía Me engranó Claro Ese comentario Me cambió La perspectiva Me dije Pero yo estoy siendo Un irresponsable Porque yo he sido Tengo Una década Hablando Sobre Y no Y diciendo Que hay que reformar Y de la corrupción Y el ministerio público Y la formación De los fiscales Esto Esto y lo otro Y cómo puede ser Que ahora Me están planteando En un gobierno Que yo además Estoy creyendo Que viene a fortalecer La institucionalidad Y un gobierno Que viene con una persona Que no está En ese momento En ese momento No estaba señalada Como una persona Corrupta Porque lo iba A presidir Entonces Cómo puede ser Que yo No acepte Asumir una responsabilidad Cuando tengo La posibilidad De hacer El cambio Y entonces Casi como A las 40 horas Entonces Que me volvieron A llamar Le dije Voy a aceptar Y entonces Entró Y posteriormente Usted Renunció No Me cancelaron Ah lo cancelaron Sí Fue la Me canceló La cancelación Vino por el Expediente de la lotería Finalmente Pero era Eso fue una Retaila O sea desde La primera vez Que hicieron el decreto Para cancelarme A mí Fue En noviembre Del mismo año A los tres meses Pero Yo había Abierto Un expediente Entonces decían Cada vez que me iban A cancelar Decían No No podemos Porque entonces Van a decir Que es Por tal expediente Y como Fue una fiscalía Muy Digamos De muchos casos Abiertos Y de Activa Muy activa Esa es la palabra Entonces Eso hizo Que durara Los Trece meses ¿Quién era El procurador General De la República Abel Rodríguez Abel Rodríguez Sí Abel Que en esa En esa Circunstancia Debo decir Que siempre Me dio apoyo Es decir O sea que fue más La presión política Sí La presión fue Evidentemente Política Y Venía desde El presidente No desde el palacio Venía Y Realmente El El propio Presidente Estaba sometido A la presión Para que me quitaran Sobre todo La presión Que venía De Por un lado Del propio Partido Reformista Que Porque La La mayoría De los expedientes Que yo llevé Fueron expedientes De funcionarios Del Gobierno De los 10 años Porque No había Peledeístas Todavía Que tuviera La Cola Eso vino Después Le nació Cola Cola A la mayoría Pero Pero En ese momento No tenían Colas Y entonces La mayoría De los expedientes Que se Estudiaron En la fiscalía Que se investigaron Venían de los gobiernos De los 10 años Entonces La presión Que el presidente Recibía Y una parte Del funcionariado De Palacio Incluyendo A Danilo Medina Que era Una persona Que era Clave En el manejo De ese gobierno De ese primer gobierno También recibía Mucha presión Y entonces Eso era Lo que hacía Insostenible Que Mi ejercicio Como procurador fiscal Porque yo Acepté eso Para cumplir Y hacer cumplir La ley Muy bien Me tengo que ir a la pausa Pero cuando regresemos Yo quiero que usted Así con La transparencia Que a usted Le caracteriza Usted me diga En esos 4 años Del 96 Al 2000 Después de usted Haber luchado Tanto Para que el país Se institucionalizara Yo quiero que usted Me saque un balance Desde el punto de vista Institucional De ese gobierno También Así que no se vayan Estoy conversando Con el candidato Presidencial Por el partido Alianza País Él es Guillermo Muero 96 2000 Primer gobierno De Leonel Fernández Usted duró 3 meses Siendo parte de ese gobierno No 13 meses 13 meses Siendo parte de ese gobierno Sí Y me gustaría saber Así brevemente ¿El país Quedó mejor A la salida de Leonel En el 2000 Que lo que lo encontró Desde el punto de vista Institucional Bueno Lo que pasa es que Leonel Fernández Ingresa A la presidencia En el 96 Después de 10 años De gobierno Del partido reformista Y no había que hacer Mucha magia Para dejar al país En otras condiciones Porque el nivel De deterioro Que había tenido El país Recordemos que El doctor Balaguer Hizo esos 10 años Estando Ciego Y ya En muy avanzada Edad Y donde Realmente En muchas cosas No era él Que gobernaba Sino que había Una serie De funcionarios Que tomaban decisión Recordemos por ejemplo Lo que fue La crisis Del 90 Donde hubo Una El profesor Juan Bos Ganó Esas elecciones Hay prueba Documental En ese sentido Y en el 94 La ganó Peña Gómez Y luego Desde el punto de vista Institucional Digamos que En sentido general Había mayor fortaleza Institucional Sobre todo Tal vez un mérito Que hay que reconocerle En ese entonces Fue que Bueno Estaba No se religió No planteó La reelección Respetó la constitución Digamos que Ese aspecto Que era una tradición Que aquí había En la República Dominicana Donde Se religían Claro Ya había sido prohibida En la modificación Del 94 La prohibición De la reelección Y eso permitió Que hubiera Un cambio de gobierno En el año 2000 Bueno Hubo también Cierto Adesentamiento De Las funciones Públicas Digamos que Muchas Instituciones Cambiaron La fachada La atención Al público Al ciudadano Esas son Digamos Cosas que Que pasaron Al final De ese Gobierno Sin embargo Hubo otras cosas Que fueron Muy lamentables Como por ejemplo El caso De El regalo O la venta A precios De vaca muerta De las empresas Del estado La destrucción Por ejemplo De los Ingenios O la entrega De los ingenios Y al mismo Y al mismo Tiempo La entrega De las tierras Del CEA Millones De tareas De tierras Que eran propiedad Patrimonio Del pueblo Dominicano Eso es algo Que para mí Es inaceptable Que se haya Precisamente En un gobierno Del PLD Que se haya Hecho eso Porque aunque Había que hacer La productiva Pero no Desprendiéndola Del patrimonio La corporación Dominicana De electricidad Es decir Todo eso Que se hizo En ese gobierno Y entonces Se sentaron Las bases De un modelo Neoliberal Que todavía Hoy padecemos En la República Dominicana ¿En qué año Usted llega a ser Candidato a la presidencia? ¿Primer año? Bueno La Alianza País Se funda En el año 11 Y La La candidatura Por Alianza País Fue en el año 2012 ¿Cómo le fue En esa primera candidatura? Digamos que tuvimos Un avance importante Nosotros No solamente Bueno En ese primer año Del 2000 La primera vez Que fuimos Perdimos el reconocimiento Ah En el 2012 Sí Perdimos el reconocimiento Porque La cantidad De votos Que obtuvimos No fue suficiente Para mantener El reconocimiento Que se requería En ese entonces Un 2% Un 2% Nosotros sacamos Un 1 Algo Por ciento Fueron unos 80 mil votos Si mal no recuerdo Y no daba El 2% Y no sacamos Ninguna Ningún Cargo Ningún Representante Pero inmediatamente Terminaron las elecciones Comenzamos A buscar El El reconocimiento Y completamos El expediente Lo habíamos hecho Del 2011 Del 2010 Al 2011 Buscando las firmas Nosotros mismos Haciendo rifa Buscando colaboración Popularizamos Una alcancía Que era Un peso Por un gobierno honesto Y la gente Nos daba Echaba Un peso Y bueno Entonces inmediatamente Perdimos el reconocimiento Las elecciones Fueron en mayo Y si mal no recuerdo El 12 De julio De ese mismo año El 20 de julio Del 2012 Arrancamos Y obtuvimos El reconocimiento Pero Aunque depositamos El expediente En mayo del 13 Y ahí viene La manipulación Aunque depositamos El expediente En mayo del 13 La resolución Nos la dieron En septiembre del 15 Para que nosotros No tuvimos Que organizar Nuestra participación Electoral De septiembre del 15 A mayo del 16 Sin recursos Pero hasta que No nos dieran El reconocimiento No teníamos Posibilidad de participar ¿Y estuvo por encima Del 2% En la elección No, no En esa ocasión Si ya mantuvimos El reconocimiento En el 16 Que a partir de ahí Ya hemos mantenido El reconocimiento De Alianza País Porque tuvimos Más del voto Del necesario Y además De esos representantes De cara A las elecciones Del 2024 Me imagino Que ustedes Como partido Han hecho una evaluación De sus fortalezas De sus debilidades Y sobre todo El hecho De tratar De pasarse De ese famoso 2% Que le ha venido A ustedes Acompañando En las diferentes Elecciones ¿Qué ofrece Alianza País? ¿Qué ofrece Nuevo Guillermo Moreno Frente a esas elecciones? Lo que pasa es Que no No es que sea nuevo Nosotros ofrecemos Lo que es El contenido De nuestra propuesta Claro Nosotros Porque muchas De esas propuestas Que hemos estado Levantando No la han realizado Ni los gobiernos Del PLD Frente a los cuales Actuamos Ni lo ha realizado El gobierno Del PRM Por ejemplo Cuando nosotros Hablamos De garantizar Un sistema Que permita Dar garantía De los que son Los derechos fundamentales De la gente Pero tengo que hablarle No le puedo hablar En un minuto Tengo que hablarle De conceptos Cuando nosotros Hablamos por ejemplo Del derecho a la salud ¿Por qué? Porque la gente En la República Dominicana La salud Es una mercancía ¿Quién tiene derecho A la salud En la República Dominicana? El que puede pagar Por ella No tiene No tiene salud Derecho a la salud El que se enferma No El que puede pagar Por ella Porque usted solo Va a ser atendido Con los procedimientos Y las medicinas Si usted tiene Los recursos Para pagar Un centro médico Privado Que le garantice eso El hombre Pobre El hombre El trabajador Que no tiene Esos recursos No tiene derecho A la salud Puede ir a un hospital Puede recibir Un acetaminofén Pero no tiene Derecho A los procedimientos Nosotros Ahora En esta semana Una compañera Una hermana Que va con un dolor De cabeza A un hospital Al moscoso Pueyo Y no hay Aparato de tomografía Y entonces Le dan Un acetaminofén Y le dan Una cita Para un mes Viene de nuevo Tres días después Con un dolor De cabeza Intenso Y le dan Un derrame En la propia Sala de espera Y no hay No existe La tomografía No existe Una sala De cirugía Y no le dan Ingreso En ninguna clínica Porque ella Tenía el seguro Subsidiado Y ese seguro Subsidiado Y tener Una hoja De palo Seca Es lo mismo Y qué pasó Murió Entonces El pobre En esta sociedad No tiene derecho A la salud Nosotros decimos Un gobierno De alianza país Habrá garantizado El derecho A la salud Porque aquí Producimos Las riquezas Suficientes Para que eso Esté garantizado Nosotros necesitamos Que este país Para que despegue Logre un sistema Educativo De calidad Porque todos los años Son millones Los niños y niñas Que perdemos En desarrollar Su potencial Su capacidad Su talento Por la ausencia Porque O no lo llevamos A la educación inicial Que tiene que ser Un derecho De todo niño Que nace En la República Dominicana O que nace En la República Dominicana Y que tiene que ser Un derecho De los adolescentes Recibir educación De calidad Porque con eso Nos beneficiamos todos Pero sobre todo Se beneficia Ese niño Que se convierte En una persona En un ciudadano Útil Productivo Que genera Que se convierte En un ciudadano Bueno Nosotros decimos Nosotros garantizamos Eso Nosotros El país está Invirtiendo Un 4% En educación Y el sistema Educativo dominicano Es un desastre Eso es inaceptable Por eso Nosotros decimos Nosotros tenemos Alianza País Va a enderezar Este país Y lo va a enderezar De manera muy sencilla Es aplicando la ley Exacto No es Mire que no es De otra manera Es aplicando la ley Porque en la mayoría De cada una de esas cosas Que hemos hablado Hay una ley Que la rige Puede ser buena Menos buena Pero hay una ley Y hay algo más Hay un funcionario Que es responsable De aplicar esa ley Tome el caso Del río Camus ¿Usted cree que no hay Una ley que Aquí en la vega Que limita La depredación Que se hace De la cuenca Del río Camus Entonces no es Falta de ley Es que no hay Un ministerio De medio ambiente No hay un ministro De medio ambiente Con los pantalones Con el carácter Para aplicar la ley Y se deja subordinar Por los intereses Pero eso sucede En todo Sucede en la salud En la educación ¿Cuál razón hay? Todos los días Hay denuncias De millones Que se han perdido En computadoras Que no se entregaron Que no se utilizaron Del 4% Y sin embargo Hay centenares De aulas Maltrechas Que no son Que no tienen Un bombillo Que no tienen Un sanitario Pero no solamente Hay una ley No solamente Hay un presupuesto Hay también Un ministro Pero eso es Un desastre Entonces se requiere De un gobierno Que tenga la claridad Que tenga el compromiso Para enderezar Este país ¿Y con el tema Aitiano también Aplicar la ley? Pero claro Hay que aplicar La ley Porque todo Está Oígame Todo Estado Todo Estado Tiene el derecho De regular La migración Usted puede regularla De manera más laxa O menos laxa Pero tiene el derecho Porque eso es parte Del ejercicio soberano Ningún Estado Se puede permitir En el Estado En que está la humanidad Hoy Yo no sé Si mañana Cambiará Pero en el Estado Que está la humanidad Hoy Ningún Estado Se puede permitir Una frontera libre Tiene que regular Tiene que regular Sus fronteras marítimas Aéreas Y terrestres Y todo Estado Tiene derecho A que todo el que Esté en su territorio Tenga un estatus Siempre pongo como ejemplo Yo salgo de mi casa Con mi cédula Porque la única forma De yo demostrar Quien yo digo que soy Es cuando muestro Mi cédula Bueno Pero si eso soy yo Que soy dominicano Que yo no me puedo Contentar con decir No, yo soy dominicano Y yo nací aquí Bueno Todo extranjero Que esté en la República Dominicana Tiene que tener Un estatus definido De migratorio Entonces también Aplicar la ley Deme una evaluación De este gobierno Del 1 al 10 Deme una puntuación A mí esas cosas No me gustan Porque no Porque si yo le digo 9 Si yo le digo 1 Parecería que estoy siendo Yo creo que La sociedad Ha esperado mucho más Sobre todo Porque Este gobierno Presentó Y se presentó Para hacer un cambio Profundo En nuestro país Y En ese sentido Aún en aquellas cosas En que tiene Indudables méritos Como es el caso De la Lucha contra la corrupción Y que tiene Méritos también Sobre todo Porque puso Como procuradora Una magistrada Que nos merece Todo el respeto Y toda la consideración Y una trayectoria Sin embargo Nosotros no podemos Decir hoy Que en la República Dominicana Hay una lucha frontal Contra la corrupción En términos de que Se Estén abriendo Investigando Todos los expedientes Que están De corrupción Se ha abierto Expediente En el entorno Del expresidente Danilo Medina Pero El PLD Gobernó Por cinco Periodos Y los cinco Fueron Gobiernos Medularmente Corruptos Y una lucha Contra la corrupción No se puede Quedar solamente En los últimos Dos años Los últimos Tres años Es integral Que tiene que haber Y tiene también Que haber Algo muy importante La investigación De la corrupción Propia Porque hay que Predicar con el ejemplo La mejor muestra De que La corrupción La lucha contra la corrupción Se despolitiza Es precisamente Cuando Se enfrenta A los corruptos Que hay En la propia Administración Se nos fue el tiempo Pero a mí me dijeron Que usted lee muchísimo Y que a mí me gustaría Saber ¿Qué libro Usted le recomienda A la gente Que no se está viendo En este momento Bueno A mí Se me hace Muchas veces difícil Porque leo De manera Yo soy Sobre todo Lector De Muchos De la historia Me gusta mucho Leerla Ahora estoy leyendo Un libro Que no sé No es de ahora Sino que tiene Varios Varios años Que es de Moyapón Que se llama La otra historia La otra historia Que es Es una recopilación Que él hizo En la cual Él cuenta Muchas de las cosas Que nosotros tenemos La versión Digamos Oficial Él cuenta La historia Que es ignorada En muchos aspectos Que se yo Para decir algo El origen Del carnaval De la vega Por ejemplo Entonces Ahí Entonces nos enteramos De muchas cosas Que no aparecen En los textos oficiales Y me he divertido Muchísimo Porque he descubierto Muchos aspectos De la dominicanidad Y usted Es amante De los perfumes ¿Qué olor le gusta? ¿Cuál es el olor? Hay un perfume No No es que sea amante Lo utilizo Hay un perfume Que siempre he utilizado Se llama Hoja verde De Dalí Ajá Sí, sí Que me gusta mucho Porque es muy suave Muy bien Es casi imperceptible ¿Y cuál es el color favorito suyo? El verde El verde Precisamente Claro Es verdad que Alianza Páez es verde Ah, mira que coincidencia Verde con amarillo Es coincidencia Mire Y usted ve televisión Muchas películas Le gusta el cine Sí, me gusta mucho La televisión Es una de las formas Que tengo De pasar momentos Y la música Sí, me gusta mucho la música ¿Cómo se hace usted Con una mujer También Que vive una vida pública Que ha vivido una vida pública Su esposa Sí Bueno, me hago muy bien Porque La disfruto mucho Y además de eso Es un complemento ideal ¿Cuántos hijos tiene? Dos hijos ¿Y tiene nietos? Sí, tengo dos nietos ¿Cómo se llama? Uno se llama Guillermo Alberto Y la otra Yo me cambio de color Cuando hablo de dos nietos No, porque Son maravillosos Son maravillosos Esa es una nueva etapa Que he descubierto en mi vida El abuelismo El abuelismo Sí, que es una enfermedad Sí, yo estoy sufriendo Ah, la estás sufriendo Es una cosa Y entonces La La Debo decir Bueno, Guillermo Alberto Es el El nieto mayor Tiene diez años Y es una Como dice él Yo soy un pre-adolescente Porque está reclamando Cada cosa Bueno, un niño muy aplicado Pero La otra Es una nieta Muy bien Que se llama Miranda Y la verdad es Que ahí se pararon Ay, ay, ay Porque yo Déjeme decirle Que yo tuve dos varones Ajá Y entonces Yo tenía ese déficit Sí, déficit de mujer Porque Al no tener hijas ¿Verdad? Las relaciones de padre-varones En distintas Es una relación Más muy ruda Sí O más ruda Y cuando ahora Tengo esta nieta He descubierto Un continente nuevo Qué maravilla Miren Producción me ha puesto aquí Una pregunta Que dice Un sueño por cumplir Pero yo no se la voy a preguntar Yo me imagino que es ser presidente Bueno, eso no Para mí El sueño por cumplir Es vivir en una república dominicana Que le garantice A todos los dominicanos Y dominicana Sus derechos Que le garantice El bienestar Usted me permite Que yo le diga algo Que yo me voy a llevar De este programa hoy Usted tiene Que tratar De darle la mano A un millón O dos millones De personas De dominicanos Porque yo creo Que es muy poca La gente Que tenga la oportunidad De conversar con usted Que no se adhiera A su proyecto político Así que hágale Muchísimas gracias Lo voy a tomar también Tómalo en cuenta Lo voy a tomar en cuenta Muchas gracias Muchísimas gracias Comenzé El primero Muchas gracias A ustedes Y también a ustedes Señores Muchísimas gracias Por quedarse con nosotros Durante todo este programa Hoy con William Sánchez Pero hoy Precisamente Con Guillermo Moreno Candidato a presidente Por Alianza País En la República Dominicana Muchas gracias Muchísimas gracias